Noticias del Táchira Bueno, ustedes saben que hemos hecho algo extraordinario La dirección de planificación durante todo el año, pero sobre todo en los últimos meses ha hecho muchas reuniones con todos los alcaldes y las alcaldesas del estado Táchira 99 alcaldes, y debo decir que en su mayoría un cumplimiento de un 93% han podido asistir a todas las reuniones han visto la complementación o la articulación, mejor dicho, del presupuesto del año 2017 hoy estamos afinando con los compañeros alcaldes bolivarianos y alcaldesas bolivarianas con sus concejales, la forma de ahorrar dinero le hicimos algunas observaciones del cumplimiento del Consejo Federal de Gobierno donde le dimos a cada alcalde un documento firmado por obras cumplidas y no cumplidas ante el Consejo Federal de Gobierno y cómo eso afecta la buena gestión de todo el estado Táchira también hablamos sobre algunas alcaldías que tienen un déficit en el tema de la 401 y 407 gasto de personal, todo tiene que ver con sueldo, salario, aguinaldo y por supuesto el cumplimiento en este renglón hay una evaluación que estamos haciendo para evitar que esto no vuelva a ocurrir yo le ponía el ejemplo de la gobernación la gobernación del Táchira durante todo el año vigila a detalle el tema de los sueldos las primas, sin embargo no tiene ningún tipo de déficit del presupuesto de todas maneras nosotros vamos a llevar una propuesta al Ministro de Finanzas donde queremos amparar, proteger y atender las 29 alcaldías le vamos a llevar un documento donde estamos pidiéndole un crédito adicional a las 29 alcaldías para que puedan cubrir el déficit de aguinaldo otros compromisos laborales con sus trabajadores pero al mismo tiempo le queremos pedir que tengan el orden en todo lo que tiene que ver sobre los planes generales de finanzas y fui muy duro, muy crítico con alcaldes y alcaldesas que no cuidan, no protegen los bienes públicos no atienden el tema de las ambulancias, de los vehículos asignados de los camiones compactadores hay que tener todo un plan también de cuidado porque no es posible que tengamos algunas unidades en deterioro cuando le hemos dado la confianza de que los cuide y los protea como un verdadero pater family como un verdadero padre de familia Noticias del Táchira